La imagen, que se enfoca en el primer plano en una cámara de cine, que podemos suponer que se está utilizando para filmar el episodio 9, parece mostrar una toma muy borrosa de Finn. John Boyega, su vaca, Jonas, su otamo, y rey, Daisy Ridley, en la cabina de la nave espacial Millennium Falcon, agridulce comenzar este próximo capítulo sin carry, pero gracias a un elenco y un equipo extraordinarios, estamos listos, escribió Abrams en un tuit. Agradecido por arroba Ria Nielsen y un agradecimiento especial a George Lucas por crear este increíble mundo y comenzar una historia de la que tenemos la suerte de ser parte. Abrams celebró a Fisher en el anuncio, amamos desesperadamente a Carrie Fisher, dijo Abrams, encontrar una conclusión verdaderamente satisfactoria para la saga de Skywalker sin que ella nos eludiera. Nunca íbamos a reemplazar o a usar un personaje CGI. Con el apoyo y la bendición de su hija, Billie, hemos encontrado una forma de honrar el legado y el papel de Carrie como leía en el episodio 9, mediante el uso de imágenes invisibles que filmamos. Juntos en el episodio 7, de manera similar, Hamil tuiteó un mensaje reflexivo sobre Fisher en su propia publicación de Twitter. Según este informe, es agridulce enfrentar mi último capítulo sin ella, escribió Hamil sobre Fisher en su tuit. Ella es simplemente irreemplazable. Estoy encontrando consuelo en el hecho de que no será reemplazada y me encanta el derroche de afecto en todo el mundo de aquellos que la amaron cuando escucharon las noticias. ¡Gracias!